A que estos niños robaron, todos tenemos la culpa. Eso es irresponsabilidad de los padres. Estamos haciendo hasta lo imposible y si no se puede, no me apagamos la rumba porque no podemos hacer nada. El papá se llama Hernando. Salomé. Salomé. Mucho cuidado, hermano. Bueno, ya encontramos el padre de Salomé, pero ahorita faltaba el de Matías. Aquí se metió un señor de 45 años. No podemos hacer nada hasta que no encontremos a ellos. No podemos hacer nada más. Ya, ya, ya apareció, ya, ya apareció. Bueno, bueno, bueno. Mi amor, mucho cuidado con esas niñas. Bueno, bueno. Ya, ya la fiesta. La camiseta era azul, no verde. La camiseta era azul, no verde. Ya, ya, ya. Un permiso, el papá. No se olviden, la rumba mañana. Mañana, mañana, para generar la independencia de Colombia. Vamos a continuar. Ya, 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 ya. Ya, ya. Damas y caballeros, no se olviden que mañana, si Dios quiere, tenemos la biblioteca aquí para que todos nos acompañen en el día de la independencia de Colombia. Ya, 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 ya. Ya apareció Matías y gracias a todos ustedes. Vamos para adelante, muchachos, que partió España. Dale, viejito. ¡Apá! 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 A mi me gusta el chilo, un piso y el pescado como un hotel, con pimienta llorando a mis leches y el arroz con amor y tosidón. Para poder el amor, un amor y tosidón. A mi me gusta el chilo, un piso y el pescado como un hotel, con pimienta llorando a mis leches y el arroz con amor y tosidón. Para poder el sabor, un piso y el arroz con amor y tosidón. A mi me gusta el chilo, un piso y el arroz con amor y tosidón. ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Es una colombra primero que todo. Pero necesito que hagan un maítas porque por ahí vienen los del parque. Mucho cuidado con eso, ¿no? Ok. No, no, no. Con esa voz de Maduro no se puede. No, no, no. Con esa voz de...